Hola amigos de Zona Pesca Bueno, queríamos contarles lo que ingresó un nuevo de Pallo Las tres modelos nuevos de bigotera Bueno, la conocida Palito Es una bigotera, todas son de 30 cm de largo Viene con el esmerillón, tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante Por si uno, en este caso es un solo color, pero en las combinadas Uno puede elegir tanto si viene el color amarillo, si viene el color naranja Así que está bueno, lo pueden armar de ambos lados Todas, en este caso, las tres modelos son hechas de madera de Kiri Tienen muy buena flotabilidad y son livianas para hacer de madera Así que están muy buenas Tenemos por otro lado el modelo Rombo También con la misma característica de a Palito También con doble esmerillón en cada una de las extremos Vienen en diferentes colores Acá ven algunos, pero tenemos más colores disponibles Y bueno, uno dentro de todo nuevo que es el Palito Es uniforme, un poquito más ancho en el medio Tienen muy buena flotabilidad, como les decía Y la verdad que para la pesca del pesquerrey Ya sea embarcado, como lo hemos visto también de costa Tienen muy buenos resultados Por el tema de que mueve mucho la carnada Y es lo que más le atrae el pescado Necesitan alguno de estos modelitos Biroteo de apallo, no se duerman Hay poco y no entra mucho Porque es un trabajo totalmente manual Está todo hecho a mano Así que bueno, nos esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!